La biblioteca del deporte y la recreación es una propuesta única y novedosa no solamente en Colombia sino también en América Latina. Por eso cuando se pensó en la remodelación del Estadio Pascual Guerrero, que ahora se llama Complejo Cultural y Deportivo, se pensó también en que contara con un espacio para una biblioteca pública. El primer espacio con el que cuenta la biblioteca es la sala infantil en donde se pueden acoger alrededor de 80 niños con colecciones enviadas por el Ministerio de Cultura. También cuenta con ayudas tecnológicas, recreativas y una ludoteca. Es chévere y tiene muchos juguetes, nos podemos divertir, podemos aprender, podemos venir con nuestros amigos, nuestra familia o nuestros vecinos. El segundo espacio con el que cuenta la biblioteca puede acoger alrededor de 100 personas, cuenta con computadores en donde los usuarios pueden acceder de forma gratuita a la internet. Cuenta también con una colección de libros especializados en el tema deportivo y recreativo. Me siento y me pongo a leer así, por ejemplo, son los de fútbol de España y todas esas cosas así sobre el deporte. El objetivo de la Biblioteca del Deporte y la Recreación es fomentar la lectura en otros formatos y en otros temas, como son el deporte y la recreación, porque estamos convencidos de que el deporte también se lee. Por eso invitamos a todos los caleños y a todos los extranjeros, a todas las personas que vengan de otros sitios, para que conozcan esta biblioteca y para que hagan de la lectura su deporte favorito.